Muy bien, estamos ahora con dos distinguidas especialistas en el tema del deporte, por distintas razones. Estamos con Susana Cuba, que es la Administradora Temporal de Alianza Lima, vinculada directamente al tema del fútbol, y con Leila Chihuán, ex voleibolista, congresista, vicepresidenta de la Comisión de Deportes del Congreso, que además ha presentado varios proyectos del día. O sea, le conoce este tema muy bien. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias. Gracias por invitar. No, gracias por venir. El tema es, ya nos han eliminado una vez más, una vez más. Entonces, el asunto es que tenemos que, ¿qué hacemos para llegar al Mundial del 2018, o por lo menos el del 2022? Es decir, y nos han eliminado principalmente, más allá de los errores que haya podido cometer Marcarián, que yo creo que sí ha cometido errores, porque no hay suficientes buenos jugadores. No hay, digamos, en el medio campo, no hay buenos jugadores. No, no, no. No hay nadie comparable a Velázquez. No hay ningún jugador de atraque. Con todo respeto, o sea, estás en el error de todos. O sea, la época de México 70, de España 82, ya pasó. Claro, así es, eso es evidente. Ya pasó. Más que evidente. Entonces, seguimos viviendo de esa época y en el gole y seguimos viviendo de Seúl 88. Agradecemos el esfuerzo, la medalla, toda la dedicación. Pero es la primera selección en años que tenemos con jugadores que están en las mejores ligas del mundo, pero que como equipo no rinden en nuestra selección. No, pero no, perdón, perdón. El medio campo, el medio campo, puede salvar quizás... Es de lo mejor que hemos tenido, pero los problemas son otros. Puede salvar quizás a Cruzado, los demás no. Cruzado es muy buen jugador. En la defensa tienes uno o dos más, pero no más. Entonces no tienes buenos jugadores, Leila, por favor, vamos a discutir. No, 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 no quería llegar a ese punto, pero ¿por qué no empezamos por el compromiso que deben de tener cada uno de los jugadores de los atletas al momento de vestir la camiseta nacional? Pero si no partimos de la base de que el sistema no está generando suficiente, una base suficiente de buenos jugadores, no nos vemos cómo discutir, porque no nos podemos, si no nos podemos, de acuerdo en el diagnóstico básico. Entonces, Susana, ¿tú crees que hay un problema de que no se generan suficientes buenos jugadores? A ver, yo en el poco tiempo que tengo aquí en este tema deportivo, futbolístico, básicamente hablando, lo que hemos podido nosotros comprobar es que, a ver, me imagino que así como en el fútbol, en todos los deportes también, ¿no? Hay para nosotros tres pilares fundamentales que pueden funcionar en todo esto. Obviamente el tema de gestión, que tiene que ver con el tema económico, de generación de ingresos, recursos. Los clubes, ese es otro tema. Exactamente, ese es, pero forma parte de eso, una parte de la mesa. Claro, muy importante. Y el tema de formación y el tema de competitividad. Entonces, si tú no tienes una buena base formativa, que es lo que estamos haciendo hoy en día en Alianza Lima. ¿Qué te refieres con eso? Lo que pasa es que nosotros hemos reestructurado las divisiones menores. A eso me refería, divisiones menores. Divisiones menores, efectivamente. Si no hay un buen sistema de divisiones menores, no se generan nuevos jugadores. A eso me refería yo. Pero si tenemos un presidente como Manuel Burga, que tiene prácticamente 21 años metido en la federación. De acuerdo. 21 años. ¿Cuál es la victoria más resaltante, el torneo más resaltante que ha tenido? Y del año pasado un tercer lugar en la Copa América y eso lo festejamos con bombos y platillos. Bueno, pero... La nueva camada de jugadores, ¿dónde están? Ahí se la pregunta que estuviera haciendo desde el comienzo. Entonces, la gestión, la gestión, la gestión, ¿dónde está? La nueva camada de jugadores, ¿dónde está? Lo que sucede, lo que sucede, a ver, vamos. Y hablemos, si se llama Burga, Juan Pérez, quien sea. Juan Pérez y el señor Burga no van a la cancha y patean la pelota. Y meten el gol. O sea, estamos hablando de cosas totalmente diferentes. Lo que se necesita... Susana Cuba sí va a la cancha. Sí, a veces. Lo que sí es, definitivamente, lo que es jugadores, y hablamos en el tema de formativo, es el tema de jugadores con fortaleza mental. Si usted es una buena formación técnico, táctica, física y una adecuada fortaleza mental, es imposible que avance. Pero busquemos también de formar personas. Pero justamente, lo que nosotros estamos haciendo, en Alianza Lima al menos, es primero buscar buenas personas, hacer buenas personas y buenas deportistas. Yo me acuerdo, Susana, que en la época de Constantino Caraballo, que en paz descanse en Alianza Lima, efectivamente, él hizo un convenio con el Colegio de los Reyes Rojos, y por ejemplo, Farfán y Guerrero fueron a estudiar, cuando eran chicos, a un colegio de clase media, media alta, a los Reyes Rojos. Y entonces, son personas que tienen personalidad, que tienen disciplina, que pueden, digamos, tienen una personalidad construida, ¿no? Lo mismo que Pizarro, por su origen social, digamos. Pero eso es lo que se busca, pues. Pero eso, ¿qué están haciendo ahora? Por ejemplo, ustedes, ¿han mejorado el sistema de direcciones? ¿Cuántas gentes tienen? Nosotros tenemos, desde la escuela base hasta la sub-18, sub-20, que es la que ahora funciona como reserva. Todos están en colegios, todos están, ninguno, o sea, todos tienen que estar en el colegio. Los que no están en el colegio están becados. ¿Pero desde qué edad tienen ustedes chicos? Nosotros tenemos chicos de los 4, 5, 6 años. ¿Cuántos chicos hay menores? Alianza tiene un jardín, ¿todavía lo tienen? Un jardín de niños dentro del estadio. Bueno, hasta la época que yo asistía a Alianza, tenían un jardín de niños. ¿Tenían un jardín de niños? Porque con la crisis que ha habido, de repente han tenido que hacer cosas. No, bueno, el jardín de niños o el jardín de infantes, definitivamente, como tal, no está en Alianza Lima. Lo tenemos en la escuela base, ¿no? Escuela base y todo demás. Y todo eso está funcionando en el complejo de Villa. Pero eso es lo interesante, ¿no? Formar esa persona que después, cuando tiene que representarnos, nos representa con la mayor de las condiciones. Porque, ¿qué hacemos? Que ya lo hemos visto en los medios, sobre todo en los programas de farándula, cuando vemos un jugador con 20 años, un futuro por delante, de familia de deportistas, de jugadores de fútbol, deja su carrera prometedor en el extranjero, en Europa, donde todo niño quiere llegar, no me dejará mentir la señora Cuba, y que se regresa porque se enamoró. No solamente se enamoró. Y eso no está probado de enamorarse, pero todo tiene su tiempo. Pregúntale a alguna de las chicas del volei, quien ha renunciado. No se pueden enamorar, ¿no? Sí, sí se pueden enamorar, se pueden enamorar. Pero prefieren dedicar su tiempo por entero a sus entrenamientos, a sus responsabilidades en casa como hijas, a sus estudios, que en vez de estar perdiendo el tiempo, en otras cosas. No quiero decir que enamorarse sea una pérdida de tiempo, pero todo tiene su momento. Pero, por ejemplo, los clubes. Alianza Lima tiene divisiones menores. No me has podido responder cuántos hay en las divisiones menores. Pero de repente no son muchos tampoco. No, no, estamos hablando de cerca, o sea, aproximadamente, lo que recuerdo, 200 chicos hasta más. 200, pero podrían ser pues muchos más. ¿Los demás clubes tienen divisiones menores? Deberían tener, ¿no? Pero deberían en teoría. Todos deben de tener. Todos deben de tener. Tienen la obligación de tener, pero no sé si los tienen, porque yo recuerdo que hace unos años por lo menos no tenían. No, deberían tener, deberían tener. Al menos tienen reserva. Es sub 20. Pero sí hay torneos de las categorías inferiores todos los años. Todo el tiempo, se llama Copa de la Federación. Pero cuando tú llevas la competición al equipo de mayores, por ejemplo, si tú quieres ser el mejor, tienes que competir con los mejores, ¿no? Como yo decía el otro día, pues hay que ponernos en la lista, señor Burga, dirigente de fútbol, hay que ponernos en la lista porque el otro día ha jugado España, campeón del mundo, campeón de la Eurocopa, contra Chile. Entonces me imagino de que España tendrá una lista de países interesados en jugar con ellos. Entonces nosotros seguimos jugando con Trinidad y Tobago, seguimos yendo a Corea, jugamos con Honduras, jugamos con Costa Rica y después viene Venezuela. Que no estamos cotizados. Que no tiene lo que tiene Perú, ¿no? Ya está papel higiénico y nos gana 3-2. De acuerdo. Pero, por ejemplo, en otros países los equipos hay gran cantidad de campeonatos interescolares, de interbarriales, de todo tipo, ligas a todo nivel de jóvenes, de chicos, de menores y de jóvenes. Lo que pasa es que eso es un poco lo que tiene que hacer también la labor del Estado, ¿no? La labor del Estado también tiene que colaborar, o sea, su gran papel es el tema de infraestructura. O sea, los clubes no dan infraestructura. La infraestructura realmente. Pero depende del club. El colegio, no, no. Estamos hablando a nivel del colegio. Estamos hablando a nivel del colegio. Es que en el colegio no hay educación física. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar los valores? Pero eso también, como yo digo, depende de cada club. Yo, por mi experiencia, te puedo decir, el Barcelona, el Real Madrid, no son clubes de fútbol. Son clubes deportivos donde hay volei, donde hay básquet, con jugadores NBA. Hay atletismo, hay balonmano, hay natación. Bueno, el Real Madrid, ¿sabes? Tiene equipo de vole y qué no lo no. Sí, sí. Y el fútbol femenino también. Y estos clubes son rentables. En todos sus deportes son profesionales. Entonces, invierten. Tienen una excelente gestión deportiva. Pero, Lila, es lo que estamos hablando, de gestión. Esa es la pata de la mesa, gestión. El Barcelona no sabe. Pero, antes de entrar al tema de gestión, cuando Alianza Lima quiere buscar nuevos jugadores jóvenes, digamos, chicos, 16, 17, 18 años, ¿dónde los busca? ¿Hay campeonatos escolares en donde puede ir a mirar los campeonatos? ¿Dónde? O simplemente la gente se acerca a Alianza Lima. Yo quiero jugar. Son las dos cosas. Hay las dos cosas. Hay definitivamente una labor de buscar y valores a nivel nacional. Los profesores van, miran, en estos campeonatos que a veces hay en los colegios, entre colegios... Pero no hay un sistema de campeonatos escolares bien organizados. No, no, no. Al menos no lo hemos quitado nosotros. Porque, como tú dices, tampoco hay infraestructura. Los colegios no tienen cáncer. Sí, pero imagínate que tú sabes que dentro de seis días se van a dar en nuestro país los Juegos Deportivos Nacionales, los Juegos de la Juventud, perdón, los Juegos Sudamericanos de la Juventud. Dentro de seis días. En Lima y en el Callao, sobre todo. ¿Los Juegos de la Juventud? Los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que son clasificatorios a las Olimpiadas Juveniles del próximo año en China. Y recién el día de ayer han presentado los Juegos a la prensa. No, seguramente no ha habido ninguna preparación. Es decir, todo el tema de... Y los chicos, los chicos, yo vengo hoy de la... Vengo ahora mismo, por eso estoy en zapatillas, vengo de la Federación de Taekwondo. Gracias a Dios, el señor Bosa ha escuchado el pedido de los chicos, la llamada que yo le he hecho, y los chicos se van el día 17 a un Panamericano, donde el año pasado ya han conseguido más de cinco medallas. Taekwondo. Tenemos una niña con 17 años, campeona mundial. Eso es un milagro. Campeona mundial en Taekwondo. Y tenemos que buscar la plata, sí, a la loca, desesperada, por favor, ayúdanos. ¿Hay entrenadores? Deberíamos tener todo un sistema, no sé, traer a los mejores entrenadores, 20 o 30... Tenemos que traer a los mejores entrenadores. Tenemos que mandar a nuestra gente a capacitarse a los mejores sitios, si queremos surgir en algún deporte. Pero tenemos que empezar, como lo decía la señora, que le doy toda la razón, desde el Estado. No hay una política deportiva. O sea, yo sé que ha salido el señor Bosa y el señor Quiñones a decir el día de ayer, la próxima semana serán los Juegos Sudamericanos de la Juventud y el estadio, y todas las puertas están abiertas, gratis. Para que venga todo el mundo, porque tenemos apoyo del deporte, del gobierno. Y nos avisan ayer, que la próxima semana se van a dar unos Juegos, cuando qué deberíamos tener, una gran fiesta a nivel nacional, o al menos a nivel del IMI que hay había que van a hacer aquí, donde estén invitados todos los colegios, todos los chicos que se interesan en deporte, que vayan a ver todas las disciplinas deportivas que se van a desarrollar allá. Han debido haber campeonatos entre los colegios sobre estos temas. Yo no los he visto. Una cosa muy intensa que termine en este asunto. Claro, pero no hay. Entonces, como te repito, revisa mis cuentas de Facebook y de Twitter. Estoy dándole promoción yo solita como loca a los Juegos desde hace dos meses aproximadamente. Apenas me enteré que se iban a hacer. En cambio, la gente organizadora lo está haciendo desde el día de ayer. Y dentro de dos meses, exactamente, el 16-13 de noviembre, se juegan los Juegos Bolivarianos Absolutos. En Chiclayo y en Trujillo. De repente a los propios deportistas les han avisado hace poco. Sí, hay algunos que no han entrenado ahora. No hay ninguna pausa. Claro, la red donde todo es posible. Nueva banca de negocios del BBVA Continental. RIMAC Seguros. Todo va a estar bien. Exacto. Donde los negocios que mueven al Perú se encuentran. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Porque en Inca Pharma pensamos en ti y te regalamos 50.000 soles todas las semanas. Por cada 10 soles recibirás un cupón. Tú puedes ser uno de los 8 ganadores de 50.000 soles en efectivo. Es un ganador por semana. Inca Pharma. Más salud al mejor precio. Ellos ya ganaron 50.000 soles. Sigue participando. Que tú puedes ser el próximo ganador. Buenas tardes, casera. Dame una yuca y una mano de plátano. Esto también, mami. Pero no me alcanza, hijita. Mami, si alcanza. Si dejamos un plátano, podemos comprar un mango. Matemática para la vida. Conoce lo que están aprendiendo tus hijos en la escuela. En CambiemosLaEducación.pe Apóyalos y motívalos siempre. Presentamos el acto de retirar dinero en nuestros cajeros. Una vez que hayas encontrado el cajero, introduce tu tarjeta. Ingresa tu clave y elige cuánto quieres retirar. Así de sencillo. Bueno, seguimos conversando con Susana Cuba, perdón. Y con Laila Chihuán sobre este tema tan importante. ¿Qué hacemos con el fútbol, con el deporte en general? Pero en particular con el fútbol. No podemos seguir no yendo al Mundial eternamente. En algún momento tenemos que levantar el nivel del fútbol. Tenemos que encontrar la manera de generar mejores futbolistas. Pero un torneo donde año a año se mueven más o menos 40 millones de dólares. No tanto. Año a año, entre publicidad, derecho de transmisión, jugadores. No, no es tanto. O sea, 40 no, 30. Se mueven grandes cantidades de dinero para lo que se da, ¿no? Las grandes cantidades de dinero que lastimosamente porque estamos nosotros con los trabajos temporales que se hubieran sido bien gestionados, pues deberían estar en otra cosa, ¿no? Claro, sí. No buscando, en tratar de salvar los clubes económicamente hablando. Pero vamos, el hecho es que los clubes también tienen que asumir su responsabilidad dentro de todo esto, dentro de todo este contexto, dentro de toda esta problemática, porque los clubes también tienen que preocuparse, como lo hablamos hace unos minutos, de sus divisiones inferiores. Si los clubes no se preocupen de eso, si los clubes no asisten a las asambleas, hablo de presidentes. O sea, si los mismos presidentes no van a las asambleas, no asisten, convocan, todo, los presidentes no van. Entonces significa que no les interesa. Entonces, si no les interesa, yo les voy a contar una anécdota. Nos llamaron, tanto de la federación como de la asociación, a una reunión de solo presidentes. ¿Sabes cuánto fuimos? Cuatro. Los cuatro administradores temporales en ese momento. Pero no deberían tener un manejo empresarial. No deberían ser empresas más que clubes para que, en lugar de ser yo socio de un club que tengo que aportar, sea accionista para conseguir, digamos, utilidades. Yo veo eso a nivel de deporte en general. Hay federaciones como la de Ayudo que está embargada y los atletas tienen que competir. Hay federaciones que todavía no están inscritas en registros públicos y los niños tienen que ir a competir y no puede, en este caso el IPD, soltar el dinero así porque no están inscritos, pues no están inscritos. ¿Pero cuál es la razón por la que no están inscritos? Porque hay cambios de federaciones, hay cambios de presidentes, no entregan los libros anteriores. Entonces volvemos a lo mismo. Esto se tiene que reorganizar y mirar el deporte como una empresa, donde pongas a un presidente de federación con un sueldo, porque todos los que se sientan hoy en día están adhonoren. Entonces, pierden tiempo, según ellos, pierden contacto con su familia, pierden en sus negocios, en sus empresas, en su trabajo. Entonces, señor, ¿qué hace hoy sentado? Vaya a su casa. Entonces, si tú le pagas a un presidente de federación, tienes derecho a exigirle que te dé cuenta detallada de todo lo que hace, porque le estás pagando. Es como la administración de la temporada que tiene un sueldo. Claro, pero aquí no lo ven así. Antes, claro, es un presidente. Llego a la federación, me siento en el sillón y de ahí nadie me mueve. Porque en el caso de un club, el presidente trata de ganar plata de otras maneras, poco santas, digamos, si es que no es una empresa bien hecha. Al margen de eso, evidentemente, los clubes tienen que mirar hacia adelante. O sea, y no solamente estamos hablando del partido que viene el fin de semana, sino tienes que mirar dos años más adelante, tienes que proyectarte cinco años más adelante. Si tú no te proyectas y no te ves de aquí a cinco años, y dices, bueno, ¿y qué tengo acá para que me rinde de aquí a cinco años? Entonces, y no estar esperanzado en que compraría fulano, sutano, de por ahí, y es tirar la plata, porque en realidad es tirar la plata. El problema del fútbol que existan ahora las administradoras temporales, que tengan que reflotar los clubes, es porque las gestiones anteriores se han dedicado a todo, menos a mantener un club en las condiciones mínimas, ¿no? Personal impago, jugadores impago, transferencias que no llegaban donde tenían que llegar por la venta de jugadores, deben a la zona, a la seguridad social, luz, agua, teléfono, todo. Y todos los años vemos torneos de fútbol. Las administradoras temporales se están convirtiendo en permanentes, porque en algún momento Alianza Lima tiene que convertirse, o la U también, no sé, en una sociedad anónima, en una empresa, con socios que... Los socios deberían ya asumir esta responsabilidad, ¿no? No, es que no es que los socios deberían asumir, porque acá estamos en un procedimiento concursal. Sí, pues. El hecho de que estamos en un procedimiento concursal, hay un derrotero, hay un derrotero, evidentemente, que lo tipifica la INDECOPI. El INDECOPI es el árbitro acá que dirá, bueno, tal día y fecha, adjunta, los acreedores van a decidir el destino de las empresas, reestructuración, en fin, muy por este camino. Se ha olvidado el tema, se ha olvidado. No sé si se habrá olvidado, porque hay un tema de un reglamento de la ley y que creo que estimamos que debe ser ese tema, que es un reglamento que todavía no se ha promulgado. Esperemos que se ha promulgado. Pero también hay un problema, porque los mismos acreedores también están un poco incómodos con la situación. Por ejemplo, el caso de Lagrenco, ¿no? Que dice que son ellos los principales acreedores y no es la SUNAT. Entonces, las cosas no están claras. En el caso de la Alianza, creo que la cosa está mejor. Eso es un tema de INDECOPI que decirá, en realidad, sí, es así. INDECOPI que decirá quién es el acreedor y el peso de la junta, en fin. El tema va más allá de una junta y demás. El tema es, definitivamente, se tienen que poner objetivos claros, planes claros, gestiones eficientes, gestiones honestas, gestiones con principios, que tienen que llevar a sus clubes a un buen puerto y de ahí que estos mismos... Para mí es lo principal de estas gestiones, ¿no? O sea, el mensaje positivo dentro de todo esto es que si se gestiona el club de una manera ordenada, respetando, respetando tanto las bases como a los socios, los jugadores y todo el personal, los clubes salen adelante cumpliendo cada club con su responsabilidad. Claro, pero para eso, pues, el club tendría que tener dueños, porque si uno tiene... Si hay dueños, entonces esos dueños se van a preocupar de que no quiebre, de que no tenga falencias, de que gane dinero, que se convierte en una entidad cada vez más próspera. Pero por lo menos... Y que pueda generar más jugadores. Quizás no rentabilidad, pero sí, a ver, vamos, lo que uno quiere, por ejemplo, los clubes son ávidos de ingresos, obviamente, para mantener el negocio, ¿no? Y esos ingresos, conseguir esos ingresos, que no es fácil, en el Perú no es fácil, pero los que lo hacen así, evidentemente, esperan un retorno de esa inversión, obviamente, vía publicidad, exposición, en fin, lo que sea. Entonces, son los clubes los que al demostrar una verdadera solidez de gestión, entonces sí pueden asegurar ese tipo de cosas. Es lo que actualmente la Administración Temporal de Lenzelín me está procurando hacer. La gestión debe mejorar definitivamente a nivel deporte, a nivel país, ¿no? Porque estamos metidos en un lío, pero del cual no vamos a salir. ¿Quién puede? O sea, y no incentivamos, y no incentivamos. El deporte y el deporte es tan importante para la sociedad. Es tan importante para la sociedad, es cultura, es educación, es salud. Así es. Entonces, hay que incentivar de alguna manera u otra. Como te mostré hace un momento, en el proyecto de ley presentado el día de hoy, sobre mecenazgo y promoción deportiva. Hay que incentivar de alguna manera a la empresa privada que apoye en infraestructura, en educación de los mismos atletas. Obras por impuestos. Obras por impuestos, exactamente. Ese es el proyecto. Obras por impuestos. Entonces, vamos a ofrecerle un alivio a la empresa privada de un 10%, siento que es algo mínimo, cuando esa empresa invierta en tecnología deportiva, en investigación en cuanto al deporte, medicina deportiva, atletas directamente, infraestructura deportiva que tanto falta en nuestro país. Muy bien, muy buena iniciativa. Yo les agradezco, ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente, a Susana Cuba y a la Isla Chihuahua por su participación en esta discusión sobre un tema sobre el que del Perú de una vez tiene que dar una respuesta. Nos despedimos hasta... Ah, bueno, tenemos la Liga contra el Cáncer, esta colecta que va a ser el miércoles 18 y el jueves 19 de septiembre, la próxima semana, para, en fin, todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cáncer. Bueno, colaborar, colaborar en la lucha contra el cáncer. Bueno, también hay donaciones, ahí me parece que en pantalla estamos poniendo, no hemos puesto nada en pantalla. Ah, las cuentas, ahí está la cuenta, las cuentas en donde se puede donar para esta causa tan importante. Bien, no sé si habrá tenido tiempo para captar los números, porque pusieron la donación un poco tarde. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el día lunes. Muchas gracias por su compañía. Buen fin de semana.